Iniciar la marcha y posteriormente detenerla. Dificultad para dar vuelta también. Caídas frecuentes puede tener. Y por ahí, cuando veamos Parkinson, voy a pedirles que me digan cuáles son las banderas rojas del Parkinson. Esto que voy a decir no se los dice normalmente nadie, pero en todas las enfermedades existen neurológicas, obviamente existen banderas rojas o red flags. ¿Qué significa? Si tiene esto, no es esta enfermedad. Por ejemplo, si en pacientes con enfermedad de Parkinson, antes de iniciar con el temblor en reposo y todo lo que ya expliqué, iniciamos con caídas frecuentes, iniciamos con visión doble, iniciamos con distonías, iniciamos con pérdida del equilibrio, iniciamos con alteraciones de la marcha, iniciamos con alteraciones en los esfínteres. Y todo esto me orienta a que no es Parkinson. Puede ser un parkinsonismo, un parkinsonismo secundario a algo. Y ahí hay que estudiar antecedentes de medicamentos, si no tiene algo en ganglios basales, hay que pedir una imagen porque puede haber un tumor en ganglios basales, una infección en ganglios basales, que se haya acumulado algún tipo de metal en ganglios basales, que tenga alguna otra enfermedad, ¿cómo se llama? Parálisis supranuclear progresiva, degeneración cortico-basal, síndrome de Scheidrager o un tipo de Parkinson ahí raro, ¿sale? Entonces, todo lo que, las banderas rojas, tenemos que conocerlas, porque si presenta una bandera roja, eso no es la enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, yo sé que no han leído y que a lo mejor muchos de ustedes o la mayoría no va a saber qué es el Guillain-Barré, pero el Guillain-Barré es una enfermedad donde se dañan los nervios y las raíces nerviosas de tanto los brazos como las piernas, ¿sale? Y esto me va a dar, pues, debilidad, una cuadriparecia flácida-reflectica, normalmente ascendente, ¿vale? Y hay banderas rojas del Guillain-Barré. Si tiene esto el paciente de inicio, no tiene un Guillain-Barré. Por ejemplo, un nivel sensitivo, un nivel sensitivo, como les explicaba, de aquí para abajo ya no siento nada, ya no me puedo mover y ya no controlo esfínteres. Ahí, diríamos, es un síndrome medular. ¿Vale? Otro caso clínico. A ver, para alguien que quiera contestar. Paciente. Paciente de 45 años que súbitamente presenta debilidad de la mitad del cuerpo derecho y afección del sexto nervio craneal. Del lado contralateral. En este caso sería el sexto motor ocular externo. Y también tiene un tercero. ¿En dónde está la lesión? ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que le pasó? Sería... Acuérdense. Fue súbito. ¿Un EBC? Un EBC. Puede ser un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico. Porque fue abrupto, fue súbito, fue de un segundo a otro, el paciente estaba bien y de repente se focalizó. Cada que haya algo neurológico que es anormal, le decimos que es un dato de focalización neurológica. Focalización neurológica lo es todo. Es que tenga parálisis facial, visión doble, que se le vaya a la vista, que tenga problemas para deglutir, dificultad para moverse, para sentir, para caminar de equilibrio, que esté temblando. Son todo. Todo le podemos decir que es dato de focalización neurológica. ¿Vale? ¿Y en dónde crees que está la lesión? Para ti misma, Evelyn. No escuché en qué parte se tenía, en mi parecer. En mi parecer, a derecha, tiene afección de nervios craniales tercero y sexto. ¿Se encuentra entonces en el lado izquierdo? Porque hay un cruce. En el lado izquierdo, ¿de dónde? En el hemisferio izquierdo. ¿Eh? ¿En dónde? ¿En dónde dijiste? Se encuentra en el hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo. ¿Alguien dice algo diferente? Bueno, no sé, no sé si estoy bien, pero... Creo que sí. Ahí va. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Ay, ya, ya. Ya escuchamos, doctor. ¿Mande? Bueno, como... Como hay... Me parecía... A lo mejor lo estoy confundiendo, pero podría ser en síndrome de motora superior. Y no sé si más bien no se acusaría porque aún está en el sistema nervioso central la lesión. No, sí, sí estaba bien, Evelyn, más o menos. Sí es, sí se integra una neurona motora superior porque es la vía piramidal la que se afectó. Pero también hay nervios craneales. Acuérdense, esto no se los he comentado, pero ahí le va un tip. Los nervios craneales, acuérdense, el uno y el dos comenté que eran los únicos que no salían en sí del tallo encefálico. Pero los demás sí salen del tallo encefálico. Y acuérdense que les dije que el tallo encefálico eran tres estructuras. ¿Se acuerdan? Una parece como las orejas de Mickey Mouse. Es el mesencefalo, el puente y la médula oblongada o protuberancia. Ok, mesencefalo, puente o bulbo. Ajá, está correcto. Antes se llamaba médula oblongada, ahorita es bulbo. Ok, se le puede conocer de ambas formas. Y después de eso sigue la médula espinal, ¿sale? El tallo encefálico, el mesencefalo es lo más de arriba y tiene forma como de cabecita de Mickey Mouse. Se las voy a poner en tantito más adelante. Mesencefalo, puente y bulbo. Del mesencefalo, que es la parte más arriba, salen los nervios craneales principales, que es el tres, el cuatro. Principalmente, ¿sale? Apréndanse esto, tres y cuatro. Del puente, sale cinco, seis, siete y ocho. Y del bulbo, sale nueve, diez, once y doce. Otra vez va la pregunta. Acuérdense que la vía piramidal viene desde los hemisferios cerebrales y viene por la cápsula interna, viaja y se mete al tallo encefálico. Entonces, si yo les digo que el paciente tiene una hemiparesia derecha y además tiene nervios craneales tres y seis, ¿en dónde estuvo la lesión? En el mesencefalo y parte del puente. Mesencefalo y parte del puente, exactamente. Si yo les digo, el paciente tiene una hemiparesia y tiene dificultad para deglutir, tiene hipomobilidad para elevar el paladar, tiene disminución del reflejo tucígeno, del reflejo nauseoso y dificultad para elevar el hombro. ¿Dónde está la lesión? En médula oblongada. En médula. Médula oblongada. ¿Ya ven? Que ya nos entendemos. Ok, eso es súbito. El paciente hizo en un segundo a otro, pues es un EBC, ¿no? En esa localización. A diferencia de, yo les digo, es el mismo paciente, bueno, 60 años, femenino, enfermera, y de repente tiene cinco años, no, tres meses con dolores de cabeza recurrentes, dolores de cabeza y cuando mueve la cabeza, hay como que incrementa el dolor de cabeza y empezó de manera progresiva a disminuirse la fuerza del hemicuerpo y también le causó una afección de todo lo que acabo de mencionar, de alteración de la deglución, no puede elevar el hombro, tiene problemas para deglutir, para toser, tiene fasciculaciones en la lengua, ¿qué creen que sea? Acuérdense que ya tiene bastante tiempo. Un tumor que presiona la médula. Totalmente. Vean que no es fácil, que no es difícil esto de la neuro, cuando sabes un poquito que te chilla la ardilla un poco. Bueno, a lo mejor eso se entiende diferente aquí en Ciudad de México, ¿verdad? Pero cuando te gira un poco la ardilla, exactamente, es un tumor por la progresión lenta que tuvo. Y ese mismo paciente, entonces, Mario, pero si tiene antecedente de VIH, si tiene fiebre, si tiene leucocitosis, si tiene linfopenia, y usa drogas y todo esto el paciente, y también tiene ya a lo mejor mes y medio con dolores de cabeza, y empezó de forma progresiva a disminuirsele la fuerza y a alterarse los nervios craniales bajos, ¿en qué pensarías? En una meningitis, tal vez. Así es, en un proceso neuroinfeccioso, ¿sale? Ya para eso requeriríamos a lo mejor una imagen para ver qué está pasando, igual si fuera un tumor, si fuera un EBC, una resonancia, una tomografía con contraste. Si fuera una meningitis, tuviéramos más signos meningios, ¿sale? Tuviéramos más signos meningios, estuviéramos rigidez de nuca, Kerny, Brunzinski, Binda y todos los que ya mencionamos. Entonces, no está tan difícil si lo vemos desde esta forma. El problema es que tenemos que saber explorarlos, porque si yo les digo, tiene un 9, un 10, un 11 y un 12, van a decir, ah, pues está bien fácil, está ahí en la médula y hay que hacer una imagen, en la médula oblonga. Pero, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Hay que hacerle la connotación clínica, ver los resultados de los laboratoriales para dar una conclusión. Otro caso. Paciente femenino veintidós. A ver, déjame elijo a alguien para hacerle el caso. A ver, ¿quién está más distraído? Pues no hay ni uno distraído, porque ya me escucharon. Vamos a agarrar al azar. Berenice. Berenice. Doc, este, ya entró mi compañera, mi compañera que nos hacía falta para proyectar. Ah, dame un segundito, nada más de, pues se me va a escapar Berenice y no es justo. Berenice, veintidós años, femenino, tiene dolor de cabeza, una cefalea hemicraneal, pulsátil, se acompaña de náusea, de vómito, molesta la luz, molesta el ruido, incrementa con el ejercicio y aumenta con el estrés y cuando no duerme. ¿Qué tiene? No te preocupes. ¿Alguien que me haya escuchado que me conteste? Podría ser. ¿Es una migraña? Es una migraña. Y si yo les digo, antes de iniciar el dolor, no mira bien, siente como escotoma, siente como algo ahí, como unas luces anormales, o hasta se le va a una parte de su visión, ¿qué tiene? Es lo mismo, pero es una migraña común con aura visual. ¿Vale? Sí, también tiene lo mismo, pero es que antes a mí de que me dé el dolor, que ya sabemos las características, se me duerme la mano, como que se me duerme la mano, se me entume, como que, como que me hormiguea y eso me avisa que me va a dar el dolor. ¿Qué tiene? Es una migraña con aura. Es una migraña común con aura sensitiva. ¿Vale? Vean qué fácil. Y así voy a ir poniendo, eso, así va a ser el examen, es muy fácil, es muy, es muy, es muy técnico. Vale, pues, déjame proyecto. Doctor, una pregunta, ¿qué tan común es que los pacientes se presenten con migraña sin aura? Muy común. Muy, muy común. De hecho, o sea, la mayor cantidad de pacientes míos y de la literatura están sin aura. De hecho, los pacientes con aura, en este caso visual, hay estudios que la relacionan un poco, que le tenemos que hacer ecocardiograma porque hay persistencia del foramen oval, hay que hacerles como un poquito más de estudios para descartar algunas otras cosas si tienen aura. Y eso es relativamente reciente, ¿sale? Que tenemos que extender un poquito el estudio. Ay, no es cierto. Este ya la acabamos. ok, se la hago llegar a izquierdo y el que se las haga llegar a ustedes. Gracias. Oye, a mí nunca me pasa de esto de conexión inestable. ¿Y por qué con ustedes me pasa cada rato? Es que está lloviendo, yo creo. Bueno, vamos a empezar entonces. Grandes síndromes neurológicos, ¿sale? Objetivo, saber integrar todos estos... Es que no se ve la presentación. Ok. ¿Y qué hago? Ah, por eso digo, a ver, espérame. Es que tal vez al momento de compartir nada más le dio que compartir la presentación de exploración neurológica, pero no su pantalla como tal. Ah, ok. ¿Ahí? ¿Ya? Sí, ya se ve. Ah, bueno. Ok, ya me había escuchado. Ok. Objetivos, conocer todos esos síndromes, saberlos integrar o más o menos conocerlos. Los primordiales, neurona motora superior, neurona motora inferior, síndrome cerebeloso, síndromes medulares, síndrome lobares, síndrome miasteniforme, síndrome meningio, síndrome confusional agudo, síndrome demencial, síndrome de hipertensión intracraniana y síndrome de hernias cerebrales. ¿Vale? Va a ser una clase rápida. O sea, pongan atención. O sea, pongan atención. Y posteriormente entra al tallo, al tallo encefálico, al mesencéfalo, al puente, al bulbo y posteriormente se decusa en el bulbo y va a las, a la médula espinal. ¿Vale? Entonces, por eso yo les preguntaba, y aquí viene mesencéfalo, de ahí nacen el tercero y el cuarto nervio craneal. Fuente, quinto, sexto, séptimo y octavo. Pulbo, nueve, diez, once y doce. Con eso que se aprendan, yo como neurólogo estoy por bien servido, porque ni los residentes y a veces ni los médicos de base de interna se saben esto. Así que, que se sepan, esa mnemotecnia está padrísimo. ¿Vale? Y posterior, y acaba la vía piramidal hasta antes de las astas anteriores, porque de las astas anteriores hacia abajo empieza la vía de neurona motor inferior. ¿Vale? La neurona motor inferior, este es un corte de la médula. Me dijeron que si miraban mi flecha, ¿verdad? Lo que yo muevo, si lo ven. Sí. Sí. Esta es la médula espinal en un corte transverso, en donde tiene varios componentes. Lo que voy a mencionar en este momento es la raíz, las astas anteriores. Estas son las astas anteriores. De aquí para arriba hasta la corteza es neurona motora superior. ¿Vale? Y de las astas anteriores para abajo hasta el músculo es neurona motora inferior. ¿Vale? Entonces, hay muchas, y me voy a ir preguntando y ustedes me van a ir contestando. Ok. Las astas anteriores, cuando se afectan, me va a producir datos de neurona motora inferior. Pero cuando se afecta la vía piramidal en la médula, que debe de estar por acá, de aquí para arriba, se afecta la neurona motora superior. Hay una enfermedad que afecta neurona motora superior y neurona motora inferior. Solamente una enfermedad. ¿Alguien la sabe? ¿Era un científico súper importante que quedó en silla de ruedas, que investigó muchísimas cosas bien padres? ¿Esclerosis múltiple? ¿Esclerosis múltiple? No, es esclerosis lateral amiotrófica. Lateral amiotrófica. Lateral amiotrófica, ¿vale? Entonces, es esclerosis lateral amiotrófica o también llamada ELA. La ELA da datos de neurona motora superior y datos de neurona motora inferior. Y ahorita vamos a ver cuáles son las características de cada uno de esos síndromes. Entonces, de las asas anteriores hacia afuera, se encuentra la raíz nerviosa, ¿vale? Cuando se afecta una raíz nerviosa, vean la imagen, para todos estar bien sinergizados en lo que estamos hablando. De la asa anterior, la raíz nerviosa, cuando se afecta una raíz nerviosa, a esa enfermedad se le llama radiculopatía, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una raíz comprimida de la columna vertebral, por una hernia, por un tumor, por una fractura, por un lo que sea, puede darnos una radiculopatía. Y también esto más adelante lo van a mencionar, ¿vale? Pero cuando afectamos a muchas raíces nerviosas, ¿cómo se llamará? Sí, son muchas raíces nerviosas. ¿Cómo? Polirradioculopatía. Polirradioculopatía, exactamente. Y por ahí van a empezar a escuchar. Bueno, le continúo y ahorita les explico lo demás. Cuando se afecta de la parte que sigue de la raíz, es el nervio periférico. Cuando se afecta el nervio periférico, o sea, los nervios que llevan la fuerza y la sensibilidad de brazos y piernas, ¿cómo se le llama esa enfermedad? Si afecta nervio periférico. Neuritis periférica. Neuropatía o neuritis, exactamente. Entonces, es una neuropatía periférica, ¿vale? Cuando diga periférica, siempre ustedes se van a ubicar de las asas anteriores hacia abajo, hacia el músculo, como lo estamos haciendo. Ok, del nervio periférico, de ahí sigue la unión del nervio con el músculo y a eso se le llama unión neuromuscular, ¿vale? Esa unión neuromuscular me da dos, tres enfermedades muy características. ¿Cuáles son? ¿Alguien se las sabe? Patologías o enfermedad de la unión neuromuscular. Miastenia gravis podría ser. La miastenia gravis es la enfermedad prototipo de afección de la unión del nervio con el músculo. Hay otra enfermedad que se parece mucho a la miastenia gravis que se llama síndrome de Eton Lambert, que es un síndrome paraneoplásico, que ya lo habíamos mencionado, que es un paraneoplásico. Muy seguramente este paciente va a desarrollar, si le da un síndrome de Eton Lambert, pues va a desarrollar una neoplasia muy seguramente o ya la tiene y normalmente es de pulmón de células pequeñas. Y la última fase o el último nivel de lesión de neurona motora inferior es la fibra muscular. Díganme cuál es la enfermedad que normalmente se afecta a la fibra muscular. No comprendí su pregunta. ¿Cuál es la enfermedad prototipo que es cuando se afecta a la fibra muscular? ¿Distrofia? Una distrofia puede ser. Es una miopatía. De hecho, una distrofia es un tipo de miopatía. ¿Vale? Entonces, si yo les pregunto en el examen, díganme los niveles de lesión de neurona motor inferior, me van a poner a estas anteriores, raíz nerviosa, nervio periférico, unión neuromuscular, fibra muscular. Y si yo les pregunto, díganme alguna enfermedad de cada uno de los niveles de lesión de nervio periférico. Neurona, a estas anteriores es poliomielitis o una ELA, que es una raíz nerviosa, es una radiculopatía. Si es de nervio periférico, una neuropatía. Si es de la unión neuromuscular, miastenia gravis, Eton Lambert o también botulismo. Botulismo, también actúa acá, también se afecta a la unión. Y de la fibra muscular, una miopatía. ¿Vale? Ahí está, en más grande nada más. Y aquí viene la clínica de cada uno de estos síndromes. ¿Vale? El síndrome de neurona motora superior e inferior. Para integrar una neurona motora superior o inferior, tenemos que verle esto. Siempre el tono, el trofismo, la fuerza, los reflejos de estiramiento muscular y los reflejos anormales. ¿Vale? El tono, que era lo que comentábamos, en una neurona motora superior. Mario. Un infarto cerebral con neurona motora superior o el ascórtico espinal. Vamos a encontrar cómo el tono. Perdón, doctor. Es que hasta a mí se me quedó pasmado el audio y también no lo oí. Ok, cuando tenemos un infarto cerebral, por ejemplo, ¿cómo va a estar el tono en, por ejemplo, en la mano? Si la mano está débil, ¿cómo va a estar el tono ahí en el, si tenemos un infarto cerebral? Hipotónico. Hipotónico, dice. ¿Alguien dice algo diferente? Hipertónico. Hipertónico, ¿de qué tipo? Acuérdense que habíamos dicho que el tono se divide en, si está normal, se llama eutónico. Si está aumentado, se llama hipertónico. Si está disminuido, se llama hipotónico o atónico. Cuando está incrementado o está un tono hipertónico, puede ser de dos tipos, que sea espástico o que sea rigidez. En este caso, en la neurona motora superior, vamos a encontrar un tono incrementado, pero con espasticidad. A diferencia de un síndrome extra piramidal, que más adelante lo vamos a tocar, que aquí es, incrementado el tono, pero va a haber rigidez. Entonces, en la neurona motora superior, el tono va a estar incrementado y a expensas de espasticidad. Neurona motora superior, tono incrementado. ¿Cómo va a estar el trofismo? ¿Va a estar normal o disminuido? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Eunice, si yo tengo ahorita un infarto cerebral en este momento, se me va a paralizar una parte de mi cuerpo si tengo un infarto cerebral. Pero, ¿por qué todavía no se me va a disminuir el músculo ese? Pues porque es muy agudo, ¿no? Si tú me ves las dos manos, voy a tener los músculos igual. Pero, si yo ya no muevo la mano y me revisan a los tres meses, pues la mano que no muevo se va a volver con un trofismo disminuido. Se le va a acabar el músculo. ¿Sí me expliqué en eso? Sí. Ok. Entonces, ¿la fuerza cómo va a estar? Disminuida. Los reflejos de estiramiento muscular van a estar incrementados, como ya los habíamos comentado. Va a haber unas tres de cuatro cruces o cuatro de cuatro. Acordémonos que lo normal es dos de cuatro. Entonces, de los reflejos anormales que vamos a estudiar, va a ser Tropner y Hoffman. Y acuérdense, hace esto el paciente. Si yo agarro el dedito de esta forma, tengo que agarrarlo para revisarlo. Y con el otro dedo tengo que hacer esto. Y si hago este movimiento, hay un Tropner y hay un Hoffman alterado. O presente, más bien. Y eso me apoya que es una neurona motora superior. Al igual que el Babinski, ¿vale? O el Clonus. O los sucedáneos, que ya habíamos comentado. Todo esto me integra datos de neurona motora superior, que me indica que lo que se dañó fue el ascórtico espinal, o también llamado vía piramidal. ¿Vale? A diferencia de la integración de la neurona motora. Bueno, neurona motora superior. ¿Dónde voy a tener yo la neurona motora superior? Si se me daña toda la parte del cerebro, parte del tallo encefálico o la médula espinal, ¿sale? Y de la médula espinal hacia el músculo, voy a integrar la neurona motora inferior, ¿sale? La neurona motora inferior, vamos a estudiarle lo mismo que a la superior, y vean la diferencia. Ay Dios, ay Dios. ¿Qué es lo que se dañado? La diferencia radica en el tono. ¿Cómo va a estar el tono? Va a estar disminuido o atónico, ¿vale? O sea, no va a estar espástico, no va a estar duro el brazo, va a estar flojito. Tú lo agarras y se le va a caer el brazo prácticamente. Va a haber una atonía. El trofismo. Si me dio Guillain Barret en este momento y ven mis músculos, pues van a estar normales. Pero si ya los ven en dos o tres meses, cuando ya sea algo crónico, pues ya se me disminuyó el trofismo también. ¿Vale? Y la fuerza, ¿cómo va a estar? Va a estar disminuida, pero los reflejos es lo que marca la pauta con una neurona motora superior. En la inferior van a estar disminuidos los reflejos o van a estar ausentes. ¿Vale? Y los reflejos anormales o algo anormal que vamos a ver es que el paciente fascicula. Si yo le pego un poquito en los brazos, voy a ver como unos movimientos anormales debajo de la piel y a eso se le llama fasciculación. ¿Vale? Por lo tanto, cualquier cosa que me dañe astas anteriores, raíz nerviosa, nervio periférico, unión neuromuscular y fibra muscular, cualquiera me va a dar un dato de neurona motora inferior. O sea, va a estar atónico o hipotónico el tono, el trofismo disminuido o normal, la fuerza disminuida y los reflejos disminuidos. ¿Vale? Para que lo entiendan un poquito más, les voy a dejar la presentación y ustedes lo complementan. ¿Hasta aquí preguntas o dudas? No, no, doctor. Doctor, bueno, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es lo de los signos negativos y positivos del síndrome piramidal? Es que no me quedaron muy claros esos. No, no hay signos positivos y negativos en vía piramidal, no. En la vía piramidal, lo que vamos a revisar es esto. ¿Cómo está el tono, el trofismo, la fuerza, los reflejos, destiramiento muscular y los reflejos anormales? Nada más. Aquí no hay signos positivos y signos negativos. Olvídate de eso. De hecho, en signos positivos o síntomas positivos y síntomas negativos lo podríamos ver más en sensibilidad, ¿vale? Ya sea lo que te estás refiriendo, no te metas en camisa once varas, apréndete esto y, más que bien servido, neurona motora superior, neurona motora inferior, los niveles, pero no. Aquí en vía piramidal o en neurona motora superior no hay síntomas positivos y negativos, ¿vale? ¿Alguien más? Gracias, doctor. Yo quisiera preguntar si también hay un cambio notable en los reflejos cutáneos abdominales. Así es. Los reflejos cutáneos abdominales estamos valorando la vía de neurona motora superior, como les comentaba. Acuérdense, la vía viene desde la corteza y viaja tallo encefálico y después a la médula y de la médula espinal a nivel de T8, T10, y T10 y T12. Ahí también estamos valorando la vía piramidal con esos reflejos abdominocutáneos, ¿sale? Y también el reflejo cremasteriano, que era el que comentábamos, que está aproximadamente en L3. Entonces se toca la parte interior de los muslos en los hombres, por ejemplo, y se levantan los testículos. Si todo eso está normal, la vía está intacta, ¿vale? ¿Alguien más? Ok, les voy a dejar esta para que los vean con calma. Son los signos sucedáneos, o sea, sucedáneos, y yo les digo en el examen, ¿qué entiendes o qué significa un síndrome sucedáneo o un signo sucedáneo? ¿Ustedes qué me dirían? A ver, alguien que se atreva. ¿Te permitiría como confirmar un, por ejemplo, en este caso, un Babinski que no fue totalmente puro, por así decirse? Evocado, totalmente. Esa es la respuesta, Mario. Es, si nos quedó duda en un Babinski o el Babinski no lo pudimos evocar adecuadamente, hacemos los signos sucedáneos para ver si sí es dato de neurona motora superior, porque acordémonos que el Babinski junto con el Trotner, el Hoffman, el Clonus y los sucedáneos, todo esto es neurona motora superior. Cuando hay Trotner, cuando hay Hoffman y le hago Babinski y no, no hay una respuesta esperada de Babinski y me queda duda, le hacemos los sucedáneos, ¿sale? Y esos son los sucedáneos. Oppenheimer, Shadok, Stransky, Schaper, Gordon, Trotner y Hoffman son nombres muy raros, se los voy a dejar si es importante que sepan que no hay necesidad que, ¿ya escuchan? No hay necesidad que se aprendan todos, pero sí es importante que sepan que existen unos signos cuando el Babinski no se puede evocar que podemos explorar y se llaman sucedáneos. Ok, lo mismo en otra imagen. Ok, esos son los niveles de lesión de la neurona motora superior, perdón, inferior que les estaba comentando. La única, déjenme los quito un poquito ustedes. Ahí está. Ok, a estas anteriores, radiculopatía, neuropatía, unión neuromuscular y miopatías, que es el dibujito que estaba previamente. Este. ¿Vale? Pero ahora todo eso pasado en cuadros. Tono, trofismo, fuerza, reflejos, sensibilidad, nervios craniales y signos adicionales. con esto les resumo las patologías que les estoy preguntando. Enfermedad de hasta anterior. De hasta anterior. ¿Vale? que va a haber una importante atrofia y la atrofia, lo que está en mayúscula, es lo que va a predominar de ese, de esa, de esa, de esa enfermedad. ¿Sale? La hasta anterior nos va a dar muchísima atrofia. La fuerza va a estar disminuida, los reflejos, pues, hiporreflecticos, aquí me equivoqué, la sensibilidad va a estar normal, los reflejos craniales normales y va a haber compromiso vulvar. ¿Por qué? Porque dijimos que el ejemplo típico de una hasta anterior es junto con la vía piramidal, las dos juntas y es una hela y la hela me da compromiso vulvar. ¿Vale? Ok. La radiculopatía, la característica principal de una radiculopatía es el dolor. ¿Vale? Un dolor radicular. El trofismo va a estar, va a haber una atrofia tardía en donde esté afectado esa raíz nerviosa. ¿Vale? La fuerza va a estar normal o va a estar disminuida. Los reflejos disminuidos. Sensibilidad va a estar alterada. Nervios craneales van a estar normales y los signos adicionales o más importantes es el dolor. Eso es lo más característico. Versus en una neuropatía que aquí sabemos que son los nervios los que están afectados. El tono va a estar normal o disminuido de acuerdo si es agudo o si es un poquito más crónico. El trofismo va a haber atrofia del nivel de los nervios afectados. La fuerza va a estar disminuida. Los reflejos disminuidos o abolidos. La sensibilidad va a estar alterada si hay un nervio sensitivo alterado. Los nervios craneales probablemente pueden estar afectados. O sea, no es regla. Y los signos adicionales va a haber una enfermedad concomitante. Por ejemplo, yo les digo en un caso clínico la paciente de 65 años diabetes mellitus tipo 2 descontrolada última glucosa en 450 usa insulina no se la pone bla 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 ya vimos que tiene una comorbilidad en este caso una diabetes mellitus descontrolada a eso se refiere con enfermedades concomitantes ya hay algo que me está lastimando los nervios es una neuropatía diabética o una polineuropatía diabética ¿vale? Ok ¿Sí me escuchan ¿verdad? Sí doctor La unión neuromuscular es el nivel de lesión que sigue ¿Qué es lo característico en este nivel de lesión? La fatiga ¿Qué es fatiga? Es cansancio de forma intermitente a eso se refiere con fatiga o sea yo me despierto bien hago algún tipo de ejercicio camino bailo o algo y me empiezo a fatigar de los brazos de las piernas ya no los puedo mover adecuadamente o se me empieza a caer algún párpado empiezo con visión doble por disminución de la fuerza de los músculos extrooculares pero descanso me acuesto un ratito y me vuelvo a levantar y estoy normal ¿vale? esa clínica que se exacerbó con el ejercicio y remite o mejora con un periodo corto de reposo a eso le llamamos fatiga o fatigabilidad ¿vale? y eso es muy importante porque así es la miastenia entonces tú exploras a un paciente con miastenia y tiene debilidad o puede tener debilidad en el momento pero le dices que haga algún tipo de ejercicio y lo vas a debilitar mucho más eso es de característico le dices a ver descanse y ahorita la vuelve a explorar y después de descansar va a estar normal ¿vale? es una fatigabilidad fluctuante a veces está a veces no está ¿vale? ok pero el tono va a estar normal o disminuido el trofismo puede estar normal o ligeramente hipotrófica pero ya en etapa tardía la fuerza va a haber una fuerza una debilidad pero con datos de fatigabilidad por lo tanto si yo les pongo un caso clínico femenino de 28 años que presenta tosis palpebral presenta diplopia pero presenta también datos de fatigabilidad de miembros torácicos y miembros pélvicos que al momento de descansar su fatiga mejora o su debilidad mejora eso es miastenia gravis hasta no demostrar lo contrario ¿vale? los reflejos van a estar normales sensibilidad va a estar normal los nervios craneales va a haber afección vulvar va a haber problemas de deglución y todo esto por eso los pacientes con miastenia llegan a requerir ventilación mecánica ¿vale? también los pacientes de Guillain-Barré pueden afectarse y producir llegar a evolucionar a ventilación mecánica y los signos adicionales pues es la fluctuación lo que me lo que me caracteriza la fatigabilidad fluctuante es lo que me brinca en este en esta en este nivel de lesión de neurona motora superior las miopatías es el último nivel el tono va a estar normal o disminuido el trofismo va a estar normal o hipotrófico tardío la fuerza normal o disminuida los reflejos pueden estar normales o disminuidos sensibilidad normal nervios craneales va a haber afección de los músculos oculares y de los músculos vulvares por lo tanto yo siempre les digo miopatía y problemas de unión neuromuscular son muy parecidas muy parecidas ambas me dan datos vulvares albas me dan datos oculares sin embargo si hay periodos de fatigabilidad o sea mejora y después empeora mejora y empeora eso es miastenia gravis ¿vale? además de que las miopatías tienen otras manifestaciones sistémicas en este caso alteraciones en el corazón y alteraciones respiratorias ¿vale? este cuadro ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? nadie ok voy a lanzar una pregunta matona de aquí en estos niveles de lesión de neurona motora inferior ¿en dónde encajan al Guillain Barré? que alguien participe un punto les doy en la neuropatía o sea tú dices aquí ok ¿alguien más? radiculopatía ¿quién fue el segundo que contestó? Adrián ¿quién? ¿quién? ay no escuché perdónenme Adrián 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 perdóname ok tú dices que en radiculopatía ok ¿alguien más que diga algo diferente? ¿en el acta anterior? acta anterior ¿alguien más? ¿es una miopatía? ¿neuropatía? ¿una qué? una miopatía ¿alguien más? pues ¿cómo es? ah ¿cómo es? bueno yo como es desmielinizante diría que neuropatía neuropatía ¿alguien más? yo también digo que es radiculopatía ¿qué es? no escuché ok ¿alguien más que se atreva? ay perdón hace rato se traslopó el sonido ¿alguien más que se atreva? eh neuropatía yo digo neuropatía Samantha neuropatía ok en el acta anterior apagó el sonido doctor pero yo también quería decir neuropatía hace rato no sé si se escuchó perdón ok no te escuché pero ya te escuché ahora sí ok en el acta anterior dice Paola ok todos mal ok lo que quería que me dijeran acuérdense cómo se le llama a la alguillambarré como tal es una poliradículo neuropatía o sea poli vamos a desglosarlo ¿qué significa poli? muchos muchos ovarios muchos ovarios radículo neuropatía va a tener datos de muchas raíces y de mucha neuropatía ¿vale? entonces estas dos estas dos me hacen lo que hace el Guillain-Barré pero a diferencia de un radículo que es solamente un nivel radicular en este caso a lo mejor si tengo un problema de C5 o de C6 o de C7 en cervicales o en lumbares de L1 o de L2 no aquí la la radiculopatía que se produce por el Guillain-Barré son muchas raíces es una polirradículo neuropatía es una son muchas raíces y aparte se afectan los nervios y efectivamente a ver déjenme acuerdo quién me quién me mencionó esto de no me acuerdo Brenda se me hace que fue me dice que como es desmielinizante pues que ella pensaba que era el nervio y efectivamente cuando se daña el nervio puede ser de carácter desmielinizante de carácter axonal de carácter mixto que afecte más a las nervios que son sensitivos que son motores y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos neuropatías y allí yo les voy a echar la mano porque está bien difícil y les voy a ayudar antes a la mejor al equipo que le toque para pasarle como una laminita para que la explique y si no sabe explicarla yo le explico ¿vale? ok entonces preguntas dudas hasta este momento llevamos neurona motora superior y neurona motora inferior nada más ok esos son los patrones de neuropatía periférica ¿sale? mononeuropatía ¿qué entienden por mono? mononeuropatía solamente un nervio afectado ¿sale? un nervio afectado en este caso es el territorio del nervio mediano ¿sale? entonces tiene muy seguramente un túnel del carpo del lado derecho el mono este ¿sale? y es solamente un nervio afectado en cambio si yo hablo de una mononeuropatía múltiple o una mononeuritis múltiple ¿hablaría de qué? que alguien me explique el mono ese ¿a qué se refiere? ¿o qué diferencia tiene una mononeuropatía con una mononeuritis múltiple? ah bueno creo que es que o sea son patrones de afección similares a la radiculopatía más o menos más o menos ¿alguien más? bueno iba a decirle que como vemos ahí afecta a una bueno a ambas las extremidades y también a un pie entonces podríamos decir que es una afectación solamente en un lugar que se está presentando en múltiples zonas del cuerpo no sé si me ahí está eso es ¿quién eres? porque no vi que estabas hablando Erika doctor Erika Erika exactamente son varios nervios de la economía que están afectados de forma asimétrica o sea por ejemplo en esta mano está afectado el nervio mediano en esta otra está el nervio cubital y en esta otra está el peroneolateral o sea hay diferentes nervios en diferente extremidad por eso es múltiple es una mononeuropatía múltiple ¿vale? eso sí quedó claro ¿verdad? porque si yo les digo en un caso clínico paciente de 19 años femenino que ingresa con datos de mononeuropatía múltiple que tiene unos ANA en 1320 ¿qué tiene el paciente? ¿qué son los ANA? no no es los ANA son anticuerpos antinucleares lupus lupus tiene lupus ¿quién dijo lupus? yo Antonio ah mira tiene lupus la paciente es una paciente joven femenino que tiene una mononeuritis múltiple y aparte tiene unos ANA muy altos o sea ya está ahí tiene dos criterios uno neurológico y uno inmunológico para hacer lupus entonces efectivamente la mononeuritis múltiple en pacientes jóvenes femeninos es lupus hasta no demostrar lo contrario ¿vale? ok ¿quién se atreve a explicarme el tercer patrón? ¿qué es esto? ya lo había comentado de hecho son múltiples neuronas afectadas en una zona entonces por eso es como polineuropatía y bueno estamos viendo que la debilidad es simétrica ay perdóname unibas tú ay no tú Sammy tú bueno creo que las dos íbamos ay perdón íbamos a decir lo mismo de que más bien es simétrico a diferencia de la mononeuropatía múltiple así es y bueno agregando es que empieza en pies y luego se va hacia las manos así es totalmente entonces es una debilidad una alteración sensitiva que inicia en los pies va ascendiendo hasta cuando llega a las rodillas empieza en las manos y da un aspecto de guante y calcetín a eso le llamamos polineuropatía o sea hay varios nervios afectados ajá y normalmente es de carácter metabólico hay muchos muchos muchas causas y de hecho hay libros completos o sea tomos completos para abordar polineuropatías es una cosa impresionante entonces pero aquí lo que me interesa es que sepan que esto es una polineuropatía ¿quién se avienta la última? yo Brenda sí pues acá la afección es simétrica y sería sensitiva y motora así es es una afección polirradículo neuropático que es lo que comentábamos es el Guillain-Barré ajá es distal de distal ascendente llega a los músculos más ascendentes o más proximales y e igual en las manos y hasta arriba el paciente lo puede dejar cuadriparético o cuadripléjico ¿vale? pero es una tetraparecia flácida ¿qué significa flácida? o sea que no es neurona motora superior sino es neurona motora inferior cuando yo hablo de una tetraparecia tetra es cuatro o sea las cuatro extremidades están paréticas pero si no moviera nada es tetraplegia cuando yo digo plegia es no mueve nada cuando digo parecia es que si mueve ¿vale? que si mueve pero que está disminuido el movimiento entonces este paciente tendría una tetraparecia o una tetraplegia pero flácida flácida significa que está atónico que es datos de neurona motora inferior ¿vale? inferior inferior el tono atónico disminuida 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 ¿sale? ¿hasta aquí todo está bien? sí doctor ok ¿qué hora es? las 10.5 ok ¿quieren? lo dejamos acá y nos continuamos con lo demás el día de mañana si tienen chance de revisar yo creo que hoy si pusieron un poquito de atención fue un poquito más dinámico con muchos casos clínicos así le voy a estar metiendo casos clínicos porque eso es la realidad chicos ustedes podrían leer mucho y saber muchísimo pero al momento de venir los pacientes algunos no te dicen todo porque no lo preguntas o porque lo omiten y tú tienes que sacar tus conclusiones con lo que tienes con lo que puedes obtener entonces eso es hacer medicina ¿sale? yo creo que lo han hecho bien hoy por ser el primer día entre preguntas y respuestas creo que participaron súper bien hay varios a los que no les conozco la voz todavía y los tengo bien cachaditos y hay que dejar o decirle oye también participa oye pierde el miedo no pasa nada todos vamos a equivocarnos todos vamos pierdan el miedo todos vamos a equivocarnos todos vamos a estamos aprendiendo entonces estamos en el momento ahorita no hay ningún paciente en frente todas las dudas aquí las las sacamos y si no lo sé nos vamos a leer todos ¿vale? gracias doctor nos vemos mañana entonces dale pues gracias doctor gracias doctor hasta mañana no se vayan por favor sí aquí estamos espérame yo sí me voy gracias doc bueno si gusta no es importante doc es este no sé cómo no es que no es importante les iba a dar una información antes de que se fueran sobre antropología una materia que vamos a empezar porque la doctora apenas se comunicó conmigo pero no se preocupe no es importante si quiere quédese no hay problema no se preocupe este la doctora no me preguntó solamente me llamó me comentó que a las 5 empezamos su clase de 5 a 8 justamente entonces para mañana necesitamos mañana vamos a iniciar la materia se supone que era el 4 pero pues mañana la doctora quiere empezar vamos a necesitar el libro de antropología médica e interculturalidad ahorita les paso por whatsapp la captura pero necesito que lo chequen y que realmente lo tengan porque es importante para la dinámica de la doctora y un cuaderno de forma francesa tamaño escuela con espiral ya sea de raya o cuadrícula al gusto y para el primer tema para mañana tenemos que leer el tema que es el prólogo prefacio introducción al texto indispensable y ya nada más quiero que todos estén presentes y que no digan de ay no me avisaron no lo vi pues mañana tenemos antropología a las 5 ¿va? pero entonces va a ser todos los viernes o como o sea va a ser todos los días porque es que acuérdate que tenemos nutric entonces fue así como de oye si la tenemos a las 5 de 5 a 8 como que no nos queda del horario ay no te escuches pero se está hablando ah que si es todos los días o nada más los viernes o qué día porque acuérdate que tenemos nutric de 6 a en adelante y pues si me dices que es de 5 a 8 como que se mete ahí la materia si la verdad no sé me llamó me comentó que mañana empecemos yo creo que mañana nos vamos a poner de acuerdo con los horarios con la doctora se supone también en la página del departamento es de que la doctora solamente da clases de expertino desconozco si tenga flexibilidad de horario y ya era todo lo que les quería comentar de todas maneras mañana ¿quién les da nutrición? la doctora no, 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 no no, no, no no, no no, no bueno, ahora sí chicos bye gracias por la información gracias 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 buenas noches buenas noches Gracias.